Pues se trata nada más y nada menos que una de una ex compañera de Belén Esteban en Gran Hermano VIP, Areste Ixido. Hacía mucho tiempo que no sabíamos de ella. Tenemos que recordar, reportera, colaboradora, presentadora, se le ofreció muchas veces sentarse en Sálvame. Fue un verso suelto de la edición y sobre todo la recordamos porque se batió en duelo en esa polémica expulsión que tenía que haber sido Belén Esteban y en la que se decidió todo por muy pocos votos. Bueno, esto es lo que dijeron. Ya sabemos un poco cómo funcionó ese gran hermano VIP. Marta Riesco ha grabado una entrevista que se emitirá el domingo a las 11 en el programa Ares Revolution. De momento no sabemos si Antonio David Flores, que yo creo que es el que hace la foto, se encontraba detrás de cámaras o incluso apareció al aire. Pero bueno, pues Marta Riesco da un paso más en este sentido. Le han entrevistado. Yo también digo una cosa porque no me puedo tampoco callar. Si Marta Riesco quiere que solo se le reconozca como reportera, pues que se dedique simplemente a su trabajo. Pero si eres influencer, estás expuesta a la crítica y si vas un poco como personaje, que tampoco lo sabemos y yo aquí tampoco me quiero colar. Si va como como personaje, pues también se tendrá que exponer a la crítica. Lo mismo simplemente va como periodista de Telecinco del programa de Emma García y bueno, pues hay que esperar, como digo, a ver qué cuenta en esta entrevista y si por ahí ocurre la aparición sorpresa de Antonio David.